¡Venga, chocolante! ¡Venga, chocolante! Tengo tu piel como será el sol Tengo tu cuerpo con un medio color Oh, 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 oh Como que le te ha reunido en el mar Pasa la gente que quiere mirar Oh, oh, oh Sabes, achocolante Sabes, achocolante, sí Besote, besote, quiero besar Pasa que pase que te quiero besar Búscalo si yo te quiero besar Oh, 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 oh Cerca de ti te solo quiero bailar Que lo veste que se ponga a tocar Oh, oh, oh Sabes, achocolante Sabes, achocolante, sí Besote, besote, quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar 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 Cuerpo de mujer Al atardecer ¡Suscríbete al canal!